La ciudadanía se la jugó por Colombia en las calles para pedirle al gobierno Petro que no destruya lo bueno que hemos logrado ni lleve al país al abismo. Estamos definitivamente cansados. Íbamos por un buen camino y ya no. Tantas propuestas reformas, tributarias, la salud, la pensión y la verdad es que vamos a quedar bastante desprotegidos. La incertidumbre por el rumbo del país es evidente. Estoy marchando hoy porque no quiero la reforma a la salud. Porque tengamos un mejor gobierno, un gobierno trabajador. Y que nos quiere meter las reformas a la fuerza. Los temas que más preocupan son la reforma a la salud laboral y de pensiones. La situación de inseguridad tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Las declaraciones del gobierno que ponen en riesgo la separación de poderes, la institucionalidad y la libertad de prensa. El derroche en viajes y burocracia. Marcho por todas las tiranías, las obras del presidente que están muy mal hechas. Porque no estoy de acuerdo con todas las reformas de la salud. Me parece asfixiante. Eso no se puede. Lamento mucho por los que votaron por este gobierno porque realmente no ha cumplido en absolutamente nada. En medio del miedo que muchos sentimos, ver a la ciudadanía volcarse a la calle para defender a Colombia y su democracia. Hace sentir esperanza de que por encima de los intereses políticos del gobierno de turno, que busquen destruir lo bueno que hemos logrado. Hay un amor por Colombia que es por mucho superior. Para más, síguenos en las redes de semana.